Bien, seguimos en vivo. Vamos, Hernán, vamos. ¿Dónde estamos? En Tandil. Maestro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estoy en vivo. Me vine de Capital Federal a hacer consulta popular a Tandil. ¿Cómo es su nombre? Eduardo. ¿Cómo andás, Eduardo? Mi nombre es Ezequiel. Eduardo, tres años de gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal y cómo ves el país? En lo personal, creo que como todo el mundo, en distintos grados, un poco para abajo, un poco difícil. Y que viene un poco largo también. Y el país, igual, veo un poco para abajo. ¿Lo apoyaste, Eduardo, a Mauricio Macri en el 2015? Sí, sí. ¿Hoy cómo te sentís? ¿Cómo qué pregunta? No sé qué palabra decir. Un poco menos que defraudado. ¿Un poquito menos que defraudado? Sí, defraudado no. Pero, sí, digo, pucha. ¿Qué edad tenés, Eduardo, vos? 72. 72. Eduardo, ¿te puedo pedir tres políticas de Estado de Macri a favor del trabajador? Mirá, no... ¿Para quién es esto? Comunicación Popular, mirá. Bueno. Estamos en YouTube y en Facebook. Si me decís con precisión para el trabajador, diría que si no fuera por esta inflación terrible, que hay a favor. Me gusta a favor, me gustan las obras. Acá en Tandil se han hecho, también con el intendente que tenemos. ¿Intendente radical? Sí, radical. Ya de antes, mucha obra para el trabajador, mucha obra para la gente humilde. Mucha cloaca, mucho que se multiplicó ahora, ¿no? Ahí podríamos poner una política de Estado. La obra pública para la ciudad. Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Te pido dos más. Creo que se da en el país también por lo que estoy pidiendo. Bien. Te pido dos más, Edu. Sí. Ah, que yo diga. Claro, dos más. ¿Qué prefiero? No, no, dos políticas de Estado más. ¿Obra pública? No, no. ¿Cree que me decías qué opinaba de la obra pública de ellos? Ah, no. Y, bueno, educación. Educación y apoyo. Estamos bien en educación, decís. No, no, no. Estamos mal. No, yo te digo a favor del trabajador. Que digas, Macri hizo esto y al trabajador le sirve. A ver, no es que me cuesta decir qué. No sé. Entonces, creo que básicamente, básicamente, mucha obra. A mí me interesa mucho lo social y eso es para el trabajador también. Más allá del efectivo, es eso. El tema de los planes, Eduardo, ¿qué te genera? No me gusta. No te gusta. No, hay que enseñar a trabajar y dar toda esa millonada infernal en trabajo, en tierra, comprar, no sé, y hacer quintas. Por ejemplo, claro. Por autosustento. Vos sabés que Cristina Kirchner se fue del gobierno con 240.000 planes. Sí. Los planeros, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Hoy Macri tiene medio millón de planes, o sea que los duplicó. ¿Qué te genera eso? No, 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 no me gusta, ya digo, hay que dar producción. El plan para ahora no sirve, es fomentar la pagancia también, no te digo que todo lo tenga, pero me costa, ¿eh? Es fomentar el trabajar, tomarlo más light y la vida es el esfuerzo y es valerse por uno. Bien, Eduardo, escúchame. Hay que dar elementos y hay elementos. Hay que dar herramientas, perfecto. Mauricio Macri nos dijo en el debate con Daniel Scioli que no iba a volver al Fondo Monetario, que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazos, que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias, que no iba a quitar derechos. Sin embargo, nada de eso sucedió, todo lo contrario. Digo, nos endeudó a más de 100 años. Devaluó, dijo que si él no podía contener la inflación, era porque tenía inoperancia a la hora de gobernar. Sin embargo, estamos en una inflación del 50%. ¿Qué te genera todo eso? Sí, que fue un desbocado, fue un iluso, no creo que lo haya hecho por jodido, fue un iluso desbocado. Bueno, lo de 100 años, bueno, fue un crédito nada más. Y lo de ir al Fondo, bueno, es preferible que ir a Venezuela al 15%. Así que eso es relativo, es relativo. De todos modos, el Fondo no está haciendo más que, de cierto modo, cuando te dije de los planes y del esfuerzo. Es decir, mijo, arréglense con lo que van, ese control que hay es como con tu papá, cuando sos chico, adolescente o grande por ahí. Que te ponen el oro y decís, che, ¿qué estás haciendo? Creo que el fondo no es nefasto, es eso, nada más. Aquí no nos gusta, no nos gusta. Eduardo, ya para ir cerrando, si la tuvieses a Cristina Kirchner enfrente, ¿qué le dirías? Nada. Nada. Nada, nada, porque... ¿Cómo estabas vos en esos 12 años del kirchnerismo? Diría de largo. No, no, no me gustó. ¿Qué no te gustó de Cristina? La prepotencia. La prepotencia. La prepotencia, el yoísmo, semejante ego, tanta mentira, no hablemos de los robos, tanta mentira. ¿Cómo va Cristina Kirchner, Eduardo? Y con lo que está documentado, según se muestra, sí. Sí. Sí, Cristina y el gobierno en general, ¿no? Eduardo, en un posible balotaje este año, entre el actual presidente de la República, Mauricio Macri, y la actual senadora por unidad ciudadana, Cristina Kirchner, ¿a quién apoyás? Macri. A Macri de nuevo. Sí, sí, entre esos dos, es un poco el mal menor. ¿Y si te digo Macri y Axel Kicillof? No, es lo mismo. ¿Y si te digo Macri y Massa? Ah, no sé. Ahí te la compliqué. Sí, me complica. ¿Macri y Felipe Solá? No. Felipe Solá tampoco. No, no, porque Felipe Solá, mucho cambio, no, no. Y ahora está bastante kirchnerizado. Y ahora, sí, y ahora está por ahí. Así que no. Eduardo, muchas gracias. No, por nada. Gracias, gracias. Muy bien, seguimos en vivo. ¿Dónde estamos en Tandil? Madera. Bueno. Los locales vacíos, ¿eh? Los locales vacíos. Son las 18.05.